Música Mi nombre es Alfredo Maquelli. Yo nací el 26 de agosto de 1931. Así que ya cumplí 92 años. Es un hombre polifacético. Así como fue un gran médico, un gran fotógrafo, un gran cineasta. Pero le gusta la arqueología. Era muy amigo de Luis Duján, que era director del Museo de Arqueología de Guatemala. Y entonces él me daba planos de templos, de ciudades, de todo. Y entonces yo se las reproducía en yeso. Me entusiasmé con la arqueología. Y así hice un montolón de maquetas. Para él, el hacer las maquetas es parte de su vida. Se dedicó a hacer todos los sitios arqueológicos con la idea de que uno pudiera darle la vuelta a un sitio arqueológico gigante en un pedacito de tierra para poder ver cómo vivían las personas, cómo eran los altares, cómo hacían los sacrificios. Todo eso está representado en las maquetas. Para la Universidad Francisco Marroquín, recibir una pieza es invaluable. Son horas de horas de trabajo de Alfredo. Y seguramente lo vamos a apreciar un montón. Esperamos que quieran mucho el trabajo que ha hecho Alfredo, que lo aprecien y que lo pongan a la vista de todas las personas. Porque es un trabajo que no se va a volver a hacer. Solo el hecho de llegar y ver a la gente viendo las maquetas es una satisfacción maravillosa. ¡Gracias por ver el video!